Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bueno, pues estamos aquí en las afueras de Palacio Nacional, recibiendo la visita de familia valiosísima, ciudadanos valiosísimos, talentosos y además que quieren entregar su talento, sus conocimientos, su experiencia. Y fíjense que tenemos aquí a alguien muy interesante, es un licenciado en Economía y fíjense que él hizo una tesis especial sobre la globalización, causas y efectos, el caso de México de 1982 y 2008. Entonces, esta tesis refuerza mucho de la política económica que está realizando el señor presidente y que bueno, a algunos les ha causado pues alguna comezón, ¿verdad? porque pues es cambiar el modelo económico, lo está haciendo ya el presidente, incluso constitucionalmente está logrando ya estos cambios, pero ¿qué creen familia? Todavía hay mucha oportunidad de hacer muchas cosas a favor de México a través de este cambio y de paradigma en cuanto a la economía nacional. Entonces, bueno, aquí el profesor, es el profesor, su nombre... Raúl López Sánchez. Ok, es el profesor Raúl López Sánchez, él también ha dado clases en universidades de México y bueno, vamos a que él nos aclare un poquito, ¿qué es esto de la globalización? ¿Por qué tuvo las consecuencias que está teniendo los efectos en las economías, en este caso enfocado en México y cómo ve usted la economía que ahorita está aplicando o el modelo económico que está aplicando el presidente? Bueno, la globalización es básicamente el punto final de lo que es la teoría neoliberal, es decir, la teoría neoliberal es el marco teórico, filosófico, que respalda todo un modelo económico y que da como resultado lo que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué globalización? Bueno, porque se tenía la intención o se pretendía que todo el mundo o todas las economías funcionaran de manera global o de una misma forma bajo el modelo neoliberal. Antes de este modelo nosotros tenía, cada economía adoptaba ciertas particularidades. Digamos, México durante bastantes décadas tuvo una economía mixta, mientras que otros países tenían una economía, digamos, socialista. Hubo otras economías, estaban totalmente, eran agrícolas o muy, etcétera, ¿no? Era una distinción muy clara entre las economías durante ese tiempo. Oye, profesor, para enganchar aquí al público, yo tengo una idea de la globalización para que la gente también sepa qué es lo que pasó con nuestras economías. Destruyeron mucho de las sociedades. No funcionó este modelo económico. ¿Qué es lo que quiero que el profesor nos explique? Independientemente de dónde venimos o de dónde viene, cómo se aplicó, este modelo está completamente acabado. Sí. O sea, y ya reconocido, no nada más en México por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿qué cree en familia? Creo más pobreza, más incluso hasta indigencia en muchos países. En Estados Unidos hay ciudades completas que ya son ciudades fantasmas porque se sometieron a este modelo globalizador. Desgraciadamente en Estados Unidos, que fue donde nació de alguna manera, también echó a perder mucha de su planta productiva, familia. Ahorita, o vamos a ir platicando porque creó mucha pobreza. Entonces, esto para que la gente sepa por qué estamos tan pobres, por qué no crecemos, por qué nuestro México está tan rezagado, porque este modelo económico ya no funciona ni aquí, ni en China, ni en Estados Unidos. Bueno, para ir enganchando a la ciudadanía para que vayamos conociendo hacia dónde va México. Claro, mire, la globalización, como les digo, o como repito, es el punto final o es hacia dónde se dirige toda teoría neoliberal. ¿Cómo se enganchó México a este modelo? Bueno, quienes sirvieron de laboratorio para la economía neoliberal fue Chile. Ahí fue donde se fue el primer ensayo del neoliberalismo, después del asesinato de Allende, todos los Chicago Boys, o los que habían mandado a estudiar a Chicago con Milton Friedman, regresan a Chile y crean un modelo para que se empiece a funcionar como un experimento. Este, el neoliberalismo, posteriormente ese modelo se copia en Brasil, en Paraguay y pasa ya después hacia Estados Unidos, Inglaterra, e incluso también abarca a Rusia, porque la caída del muro de Berlín se debe también a esa avalancha que se creó a través del modelo neoliberal. Es decir, fue una cuestión como de moda, en donde todos los países querían ser neoliberales. Pero, ¿cuáles son las particulares del neoliberalismo? Obviamente, quienes más se beneficiaban y se beneficiaron del modelo neoliberal fueron los países más poderosos, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera, muchos países que... O eso pensaron, ¿no, maestro? Pensaron que se iban a empoderar, pero se les volteó el chirrón por el palito. Pero mientras que el modelo neoliberal funcionó, se beneficiaron bastante, mientras que otras economías como México y algunas otras más, Argentina, ¿cómo está otra vez? Este, pues, quedaron en la calle, ¿no? Entonces, bueno, fueron más afectadas. Entonces, ¿en qué consistió este modelo? Bueno, pues, se demostró y se vio que realmente el modelo neoliberal es un modelo de rapiña. Es un modelo que basa todo su funcionamiento en el despojo. Y este despojo solamente se puede dar mediante actos corruptos. Es decir, solamente puede hacerse con la participación muy activa del Estado, en complicidad con los empresarios. Esa era una de sus características. Esa es la característica fundamental. Por eso, mientras que... Beneficiar a unos cuantos. Exacto. Por eso, la entrega de todos los bienes naturales de los países a las empresas. México contaba, era un país muy soberano en todas sus riquezas. Pero, sin embargo, con Salinas de Gortari, que es el que empieza a destruir toda la economía que se traía desde Miguel Alemán, bueno, pues, entonces ahí se empieza a distorsionar todo, porque empieza a entregar Telmex, empieza a entregar otras industrias para estatales, muchos recursos naturales a la empresa privada. Que es todo lo que nos ha platicado el presidente, ¿no? Y que diario, todas las mañaneras, bueno, él repite y vuelve a repetir, ¿no? Que era una economía de rapiña para beneficiar a unos cuantos. Sí, en efecto, nada más. ¿Y qué es lo que hacían estos capitalistas? Pues, destruyeron todos los recursos. Más que aprovecharlos, los destruyeron. Porque bien aprovechados estos recursos pudieron haber generado riqueza y empleos bien pagados. Pero a ellos lo que les interesaba era más que nada la economía especulativa. Todas esas empresas que le daba el gobierno las sometían en la casa de bolsa o en las casas de valores, de las cuales vendían acciones o bonos. Y de ahí especulaban y hacían subir, bajar, etcétera. Y tronaban a las empresas. Qué interesante esto. Y obviamente, pues, la planta productiva, los trabajadores, no les importaba, familia. Les valía un gorro. Las prestaciones de los trabajadores, los salarios de los trabajadores, proveerlos de mejores condiciones de trabajo, no les importaba. No eran empresas socialmente responsables. Claro. Eran unas empresas muy voraces. Exacto. Y obviamente... Podiciosas. Obviamente todo esto creó un hartazgo, creó una forma muy dolorosa para la población, digamos en particular México, que se vio o que da muestras en las votaciones. Es decir, no pudieron en esta ocasión, la forma en que salió la gente a votar, pues obviamente no dio lugar para que se volvieran a repetir los fraudes anteriores. Entonces, lo que sucede aquí es que... ¿Qué economía está aplicando ahora el señor presidente? Mira, mire, ahí voy, este... Bueno, gracias a esa... Al pueblo, está Andrés Manuel López Obrador en el poder, que es una persona muy sensible. Yo lo veo como una persona con muchos rasgos humanitarios que realmente se le debe de reconocer. Pero una economía debe de tener un marco teórico, conceptual, bien definido. Que es lo que el profesor ofrece, ¿verdad? Y que ha venido aquí a Palacio Nacional a visitar para que exponer su teoría, ¿no? De que hay que darle un marco normativo, una estructura, la nueva economía que está realizando el señor presidente. ¿Qué es lo que se apega más a lo que está queriendo el presidente? Y yo no sé, yo lo considero una persona muy inteligente y muy lectora, ¿no? Yo pienso que entre sus lecturas que ha hecho, ha revisado probablemente ya a este... A los economistas o especialistas. Pero hay uno, hay uno, hay este... Hay un economista muy... Se me acaba de ir. El economista que realmente es el autor de la economía mixta. Él es el que... ¿Cómo se llama? Bueno, esta persona dentro de su economía mixta, él establece que realmente la economía debe funcionar tanto con el sistema privado como con el público. Pero, el sector público, o más bien el gobierno, debe de ser el regulador de la economía, no el mercado, que es la diferencia entre... Entre esta corriente, que le digo, de la economía mixta y lo que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador. Lo que pasa es que Friedman y todos sus seguidores piensan que lo único que puede regular una economía es el mercado. Pero el mercado para este, digamos, incluso para Keynes, este... No, es un... Nada más es un instrumento, un vocero que le dicta al mercado lo que necesita la gente o lo que necesita la economía, pero no es un regulador. Sin embargo, los neoclásicos ponen al mercado como el regulador de la economía, es decir, en donde todas las demandas, todas las necesidades, todos los sentimientos, todo lo que sea, se le entregan al mercado y el mercado se encarga de resolverlos. Ahora, eso bueno, ya sería ver el manejo. Se llama Kalecki, Michael Kalecki, el autor. Perfecto. Pero ahorita, escuchándolo, antes de que empezáramos la grabación, ¿usted hablaba de que el presidente está haciendo una mejor distribución de la riqueza o cómo fue la definición que hizo? Pues, pretende hacer una mejor distribución de la riqueza. De la riqueza en todos los sentidos, o sea, en territorio, en económico, en tú como recaudador de impuestos, repartir esa riqueza. ¿O a qué se refiere, maestro, en este sentido? Bueno, la repartición de la riqueza se da a través, digamos, en el salario. Si un país produce mucho y obtiene unos ingresos fabulosos a través, ya sean impositivos, productivos o de cualquier índole, esos recursos deben distribuirse en la sociedad a través de sueldos, salarios, mercancías, etcétera. Entonces, de esa manera, hay más dinamismo, hay una economía más dinámica, que está continuamente evolucionando. Si le dejamos todo al mercado, ya vea, muchos países quedaron estancados y lo único que se convirtieron fueron en consumidores, pero nada, y de innovadores. Pues como nosotros, ¿no? Exacto. México es un país consumidor, no hay innovación para hacer tecnología. Sí, exacto. Y muchas consecuencias que trae la globalización se ve ahora con la lucha que se está dando, otra vez queriendo arrebatar los recursos naturales, ¿no? Yo quiero, antes, haciendo un paréntesis, miren, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Y todo esto que está la gente enfocada, que la intervención a México porque no puede con la seguridad, todo eso está planeado, todo eso viene creado por el vecino del norte. ¿Con qué finalidad? Con una, con la finalidad clara, precisa de invadir México. ¿Por qué? México, en su cuenca de Burgos, cuenta ahorita con yacimientos de litio, que ahorita es el mineral más, este, codiciado por las empresas tecnológicas, porque ahorita la tecnología en celulares, en computadoras, en autos, etcétera, están teniendo mucho auge y eso constituye una, una gran ambición. Ahora, maestro, este intento de dominar a los pueblos ya no se hace como antes de territorial, sino comercialmente, ¿a eso se refiere? No, no, ahora, bueno, digamos la comercial es una forma suave, también de invadir, amable de invadir y de apoderarse de una economía, y de controlar, en efecto, pero la invasión que están buscando es militar, o sea, quieren apoderarse del territorio, digamos, de la cuenca de Burgos, en donde encuentran los yacimientos de litio, en Sonora. En Sonora. En Sonora, entonces allí, allí están los yacimientos de litio, y ahorita Estados Unidos, por eso, están visionando toda esa parte. Bueno, hay ese peligro. Ahora, ¿qué está pasando en Bolivia? Bolivia también es el país con mayor cantidad de reservas en litio, por eso, por eso, la codicia, y sacaron a Evo Morales para apoderarse del litio. ¿Qué está pasando en otros países? Ahorita el litio es una gran tentación para los países imperialistas. Y que no hay que perder de vista, ¿verdad? Sí, y entonces, ahorita nosotros nos quieren desestabilizar para hacer creer que realmente el gobierno no puede o no es capaz de llevar a cabo, de llevar una economía. y en ese sentido, como Estados Unidos se proclama o se abroga el derecho de poder invadir a todos aquellos países terroristas, por eso quiere nombrar a los cárteles mexicanos como terrorismo. Bueno, ¿y usted cómo vio de que informó el presidente que hay una muy buena relación con Donald Trump? Y que, bueno, pues también están las elecciones en Estados Unidos y el señor, pues lo que le interesa es reelegirse. Andrés Manuel trata a toda costa de ser amable, de sensibilizar, de no llegar a confrontaciones, porque un presidente con mucho más, no es un carácter, sino con mucha más, ¿cómo se puede decir?, adrenalina, ya hubiera mandado a volar a Trump y ya se hubiera armado una guerra. Yo también tengo reportajes donde ha prevalecido la templanza del señor presidente. Gracias a eso, mire, gracias a esa templanza la población se ha controlado, se ha mantenido. Gracias a esa templanza no lo ha tratado como trató a Peña Nieto, que aunque se le puso de tapete lo trató como perro. Ahora, bueno, usted ve precisamente el tema de economía neoliberal, usted ve que también los países están en esa lucha económica. Ahora, ¿qué fortalezas? Y ya para terminar, porque ya se nos está pasando mucho tiempo y la familia hermosa de YouTube pues tiene muchas cosas que hacer y nos ven muy contentos cuando son así videos cortitos, ¿no? para entender y que sea el primero y vamos a seguir platicando con usted porque nos interesa su especialización. ¿Qué fortalezas le ve a la aplicación de políticas económicas que está haciendo el señor presidente? Lo que le comentaba, necesita, mire, está muy bien como intenciones, es una intencionalidad válida y noble. Bueno, no nada más como intenciones, ya hay programas y ya hay políticas aplicadas, ¿no? Con este modelo económico. pero para que se fortalezcan y para que se consoliden todas esas decisiones tomadas requiere que todo eso esté basado, digamos, en un... Yo estoy recomendando a la economía mixta de Kalecki porque Kalecki es el que nos plantea, digamos, la economía más moral de las teorías que se han aplicado y que se han escrito pero a Kalecki nunca se le tomó en cuenta porque tenía una visión muy social. entonces por eso pero él no descarta al mercado ni descarta al gobierno él dice que debe haber una conjunción, ¿no? Ok. Luego,